Buenas tardes chicos y buenas tardes chicas, ¿cómo están chicos y chicas? Espero que se encuentren súper 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 bien chicos, vamos a continuar con esta clase. Esta vez vamos a hablar sobre la temporada del año. Esta vez vamos a hablar acerca de las estaciones del año. Muy bien, en inglés, season of the year. Repitan después de mí chicos, season of the year. Muy bien, de nuevo, practicen, season of the year. Muy bien, de nuevo, practicen, practicen a lot, practicen bastante chicos. Season of the year. Muy, muy, muy bien chicos. Vamos a empezar. Vamos a empezar. First of all, a ver, antes, primero, ¿cuántas estaciones del año tenemos here in our country? Nuestro país, ¿cuántas estaciones del año tenemos chicos? How many seasons of the year do we have? Yes, very good. Four, season of the year. Just four. Solo cuatro estaciones del año, ¿no? Muy bien. What do you like most? ¿Qué es esta si les gusta más a ustedes? Vamos a ver cómo se escriben una de ellas, cada una de ellas y cómo se pronuncian. ¿Ya chicos? Let's start. I want to start with this. Yo quiero empezar con este. When the sun shines, cuando el sol brilla y sale, sale, calienta, bastante, because I can go to the beach, porque yo puedo ir a la playa with my friends, con mis amigos, ¿no? Yo puedo jugar con mis amigos porque estamos de vacaciones, por lo general. ¿Sí o no? Sí. ¿De qué estaciones estaré hablando, chicos? ¿De qué estación creen ustedes? ¿Qué estación del año estamos hablando? Cuando sale el sol, cuando brilla y hace mucho calor. It's hot, hot, hot. Hace mucho, mucho calor. Nosotros podemos salir a jugar porque a veces no hay clases. Estamos de vacaciones. ¿Qué estación es? La estación de verano. Muy bien. La estación de verano. In English, look at here. Miren aquí. Se escribe así. Sumer. I don't know. It's just to remember it. Sumer with double M. Con doble M, ¿ya? Doble M. Double M. Se pronuncia en inglés, in English, summer. Summer. Repeat after me. Summer. Very, very good. ¿Ok? Summer. Muy bien, chicos. Verano en inglés se dice summer. Verano, summer. Do you like this season of the year? ¿Ustedes les gusta esta estación del año? Maybe it's your favorite. Tal vez es su favorita. Yes or no? Yes. Continue. What's next? ¿Qué viene después del verano? Ah, this. This. Cuando hay mucho viento. Cuando las hojitas se caen. What is this, boys and girls? ¿Cuál es esta estación, chicos? What do you think? Cuando el árbol se está quedando sin hojitas. Yes. Pobre arbolito. Se está quedando sin hojitas. What is this? ¿Qué es esa estación del año? Very good. Es el otoño. No es el invierno, no. Es el otoño. Muy bien, chicos. Otoño en inglés se escribe así. Se empieza con la A. A-U-T-U-M. With the M. Con la M aquí. Y le sigue la N. A-U-T-U-M. Así se escribe. Se pronuncia. O-T-U-M. Very easy. Yes or no? Muy fácil. ¿Sí o no, chicos? Yes. Very, very easy. Muy, muy fácil. Repeat after me. O-T-U-M. Very good. Again. O-T-U-M. Very good, boys and girls. One more time. Una vez más, chicos. O-T-U-M. O-T-U-M. Así se pronuncia. ¿Mis? Así se pronuncia. Yes. That's the pronunciation. Así es la pronunciación. O-T-U-M. Es otoño. What's next? Oh, this. This is now. En la que estamos en este momento. Yes or no? Yes. Where is that? ¿Qué es esta estación? Cuando la nube. Cuando la nube llora. Very good. Why, miss? ¿Por qué? Ah, porque salen muchas gotitas, muchas lluvias. Yes or no? Yes. When the clouds cry. Nosotros tenemos que estar aquí muy abrigados. Because it's very, very cold. Hace mucho, mucho frío. As no, como ahora. Yes or no? You can't go out. O sea, ellos no pueden salir sin su abrigo. Without your coats. ¿No? Porque si no, se mueren de frío. Yes or no? Yes. ¿No? Tenemos que salir muy abrigados. Maybe wearing gloves. Tal vez usando guantes para abrigarnos las manitos. A scarf. Una chalina. Our coat. Nuestro abrigo. Yes or no? Yes. Wearing always what? Socks. Usar siempre medias para que nuestros pisitos no se enfríen. ¿Ya, chicos? ¿Qué estación es esta? Esa es la de invierno. Muy bien, chicos. La de invierno. Invierno en inglés. It's very, very easy. Winter. Repeat after me. Miss, como el chocolate. Ah, yes. So similar. Un parecido. Winter. Repeat after me. Winter. Very good. Again? Winter, Miss. Very, very good. One more time. Una vez más. Winter. Very good boys and girls, ¿no? Es la estación del invierno. And finally I have this. When the sun shines again. Cuando el sol brilla de nuevo. Cuando salen a lot of flowers. Beautiful flowers. Hermosas flores. Rosas. Miren. Todo es muy bonito. Los pajaritos cantan. The birds. It's so beautiful. That moment. Es muy bonito ese momento, ¿no? ¿Qué estación es? ¿De qué estación estamos hablando? De la primavera. Muy bien, chicos. De la primavera. En inglés se escribe así. Spring. Se pronuncia igual. Repeat after me. Spring. Very good. Oh, Miss. I'm so sorry. Again. Spring. Very good. ¿Qué es la? Primavera. Primavera en inglés. How do you say? ¿Cómo se dice? Spring. Very good boys and girls. Let's practice again the pronunciation. Vamos a practicar de nuevo la pronunciación. Summer. Repeat after me. Repitan después de mí. Summer. Verano. Muy bien. Autumn. Autumn. Otoño. Muy bien. Winter. Winter. Invierno. Muy bien, chicos. And finally, spring. No, no se dice spring. No, se dice spring. La S. La S. Just 10. Solamente la S. Spring. Here. Spring. Primavera. Very good boys and girls. You did very good. Lo hicieron súper, súper bien, chicos. Vamos a copiarlo en nuestro cuaderno y vamos a enviarle a la Miss la pronunciación de nuestro audio, ya. De nuestra pronunciación. Very good. Don't forget. Don't forget. Don't forget. Don't forget. Para que la Miss sepa que ustedes están practicándolo también en casa, ya, chicos. Take care and goodbye boys and girls.